Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales. Estamos con Tatiana Nieto, jefe de prensa del 3x3. Este reto que ha traído la finalísima a la ciudad de Cali, a nuestra capital deportiva. Y qué bueno, incluido en la Feria de Santiago de Cali 2022. Tatiana, nos alegra verla de nuevo aquí en la ciudad de Cali. Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico verlos de nuevo. Aquí les habla Tatiana Nieto, jefe de comunicaciones del reto 3x3 Tour Colombia 2022. La competencia más grande de básquetbol 3x3 en el país. Y bueno, aquí en la Feria de Cali Ciudad Deportiva disfrutando de esta gran final. Qué bueno. Y con todos los dispositivos, ¿no? Con los mejores equipos. Veo gente hasta de Selección Colombia. Sí, no, realmente el reto 3x3 es cada día una competencia más reconocida. Estaba tanto la FIBA 3x3 como la Federación Colombiana de Baloncesto. Y como lo ven la final nacional, es lo más grande del año. Porque llegan los mejores deportistas de Colombia a las diferentes ciudades en donde realizamos el evento. Y los mejores, precisamente, vienen de la Liga Profesional de Baloncesto, tanto de hombres como mujeres. Pero también tenemos invitados internacionales. Llegaron jugadores de Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil. Así que está imperdible. ¿Este reto va hasta qué día? Vamos, iniciamos el 26 de diciembre. Vamos hasta el miércoles 28, de 8 de la mañana a 9 de la noche y es totalmente gratuito. Estamos ubicados en la Unidad Deportiva, al frente de la Secretaría de Deportes, por la entrada del Coliseo de Hockey. ¿Los ganadores de esta gran final aquí en Cali serán quienes nos representan a nivel internacional? Es correcto. Reto 3x3 es la entidad promotora de Baloncesto 3x3 en Colombia. Los jugadores y las jugadoras que queden campeones nacionales tendrán la oportunidad de representar a Colombia. En el caso de categorías sub-14 y sub-17, van a viajar a México. Y en el caso de categoría libre, al circuito de Figoamérica en Puerto Rico. Qué bueno, qué bueno. El escenario es magnífico, ¿no? En un sitio donde la gente llega, deportivamente hablando. Claramente, además que es lo mejor porque se mezcla la Feria de Cali, lo mejor de la cultura caleña con el deporte. Somos cuatro principales deportes los que estamos aquí participando en esta Feria de Cali. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer por Divertas Fuentes, que hemos sido uno de los eventos más convocados, donde han llegado más espectadores, más deportistas y eso nos hace alegres. La idea, más allá de impulsar un solo deporte, es que entre todos podamos construir conjuntamente por esta maravillosa modalidad de juego. Esto es todo un espectáculo, espectaculares, nos alegró saludarla. De antemano auguramos los mejores éxitos, un próspero año 2023, que llegue lo mejor. Que llegue lo mejor y muchísimas gracias a ustedes por estar acá presentes, por ayudarnos a promover el básquet 3x3. Y ahí nos estaremos viendo. Síganos en todas nuestras redes sociales como Reto 3x3 School. Muchas gracias. El 3x3 en logros para contar. ¡Gracias!